En este día especial quiero enviarte a ti mamá una bendición, quiero enviarte un abrazo, soy el padre Carlos Mario y quiero desearte lo mejor en este día de las madres, que Dios te bendiga mamá y que Dios te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.